¿Qué es la farmacogenómica? La doctora Vanessa González Covarrubias del Instituto Nacional de Medicina Genómica nos los explica. ¿Qué es la farmacogenómica? Como la palabra lo indica, podemos dividirla en dos, en fármaco y en genómica. Fármaco es el contenido de los medicamentos que está diseñado para tratar alguna enfermedad y genómica se refiere al código que está dentro de nuestro ADN. De esta forma, la palabra farmacogenómica busca asociar variantes genéticas que influyan en la respuesta a los medicamentos. Así, la farmacogenómica, el objetivo primordial es asignar el medicamento adecuado en la dosis adecuada al paciente adecuado basándonos en su información genética. El estudio de farmacogenética es relevante en nuestros días, pues ofrece una explicación a por qué un mismo medicamento en una misma dosis puede curar, no curar o causar reacciones adversas en diferentes individuos. Esto nos lleva a tratar de asociar variantes genéticas en diferentes poblaciones y a la medicina o a la farmacia. Como ustedes habrán escuchado también, los seres humanos somos muy parecidos a nivel de ADN, más del 99%. Casi somos idénticos y este casi son estas variantes genéticas. Ahora bien, el genoma humano tiene miles de genes y la farmacogenómica se enfoca solo a unos cuantos, a unos 300, 400 genes que son los que se encargan o bien de eliminar el medicamento o son donde llegue el medicamento a hacer su efecto. Es decir, tenemos que considerar dos grupos de genes. Los genes responsables de lo que el cuerpo le hace al medicamento, que son un grupo de genes, y los genes de lo que el medicamento le hace a nuestro cuerpo. Entonces, estos dos grandes grupos de genes tienen variantes y estas variantes pueden afectar entonces su respuesta. Hay genes que se encargan de eliminar los medicamentos del cuerpo. Imagínense si estuvieran mutados o existieran variantes que afectan a la proteína, ya no se expresa bien esta proteína, entonces el medicamento se acumula. ¿Por qué? Porque no puede ser eliminado del cuerpo. Es tarea de los investigadores estudiar a fondo las diferencias farmacogenéticas para evaluar las necesidades individuales de los mexicanos en cuanto a medicamentos, diagnóstico y tratamiento. Estos farmacogenes pueden ser entre 300 y 400 y me van a afectar tanto el metabolismo como la eficacia y seguridad de los medicamentos. Si nosotros sabemos, antes de dar un medicamento a un paciente, qué variantes tiene en estos genes, nosotros podemos no nada más seleccionar el medicamento adecuado, sino predecir qué dosis o calcular la dosis y predecir el riesgo que tiene un paciente a sufrir reacciones adversas. De esta forma, eficientamos la administración de medicamentos en base a la composición genética de cada uno de nosotros. Con esto, la doctora en ciencias médicas explica que con la farmacogenética se lograría en un futuro una medicina personalizada y de precisión. Para gente con ciencia, Diana Morán.